Andalucía, con el presupuesto de educación, marca las diferencias con otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. La educación para los socialistas es un pilar fundamental, el que no podemos olvidar, y además también es una prioridad para la igualdad y para el crecimiento. Y dentro del presupuesto de educación hay que resaltar el mantenimiento de todas las políticas educativas, si no hay ningún tipo de política que se haya quitado, la gratuidad de los libros de texto, el plan de apertura de centro, y también, y clave importantísimo para la igualdad de oportunidades, como es lo que es la política de becas. Una política de becas que sube un 7% y es del presupuesto propio, del capítulo de ingresos propios, son 206 millones los que el Gobierno andaluz va a dedicar a la política de becas, a la igualdad de oportunidades, frente al Gobierno central que ha reducido un 3,8% el presupuesto de becas. Esa es la diferencia entre la apuesta por la igualdad de oportunidades y la no apuesta, sino solamente por el elitismo y la clase más alta que tiene el Partido Popular, frente al Partido Socialista, que tenemos muy claro que es la igualdad de oportunidades.